Adiós, adiós mi dulce amor Hoy de mi vida tú te vas Fue tan bonito nuestro amor Mas tú no quieres continuar Yo nunca pude imaginar Que tú me fueras a dejar Tan seguro de ti estaba Es por eso que te amaba Cada día más y más Adiós, adiós mi dulce amor Mis ojos ya deben partir Se me destroza el corazón Jamás podré vivir sin ti Yo nunca pude imaginar Que tú me fueras a dejar Tan seguro de ti estaba Es por eso que te amaba Cada día más y más Adiós, adiós mi dulce amor Hoy de mi vida tú te vas Fue tan bonito nuestro amor Fue tan bonito nuestro amor